Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... Todos ganan jugando. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Juego Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Todos Ganan Jugando, de juegos, juguetes y coleccionables. Estamos desde la Mole Comic Con. ¿Qué creen? Llegó el momento de jugar Desafío de Canciones de Disney, de los amigos de Hasbro Gaming. Y bueno, tenemos aquí a los participantes. Chicos, saluden. ¿Cómo están? ¡Bien! Bien, entonces, que escuchen ese ánimo. Y bueno, les voy a presentar a los participantes, pero antes tengo una sorpresa. Nuestra juez, que es nuestra juez de hierro, que en este caso es Marisol. ¡Hola, Marisol! Como sabemos, Marisol se sabe de todas, todas, entonces no hay quien la pueda engañar. ¿Ok, chicos? Vamos a presentarnos rápidamente. Concursamos con... Samantha. Valeria. José Emilio. Mariana. Gian. Marco. Luis. Diana. Ok, chicos, un aplauso para ustedes, que se animaron a jugar con nosotros. Y ok, chicos, recuerden las reglas, esto es muy fácil. Vamos a sacar una tarjeta, se las mostramos, y tienen que cantar una canción sobre esa película. La primera persona que junte tres tarjetas va a ser nombrada rey o reina de canciones de Disney de la Mole Comic Con. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Alguna duda? No. Perfecto, chicos, es ánimo, me encanta. Y vamos con la primera canción. ¿Listos? La primera película va a ser... ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Aladín! Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. Ven, princesa, que venga a tu corazón soñar. Este, hoy te quiero mostrar cosas maravillosas con la magia de mi alfombra. ¡Pero, perfecto! ¡Muy bien! Empezó a dudar un poquito. Marisol le decía como que sí, que no, esa palabra no va. Pero muy bien, se llevó al primer punto. Ok, chicos, muy pendientes los demás, ¿ok? Recuerden que si se la saben, me levantan la mano rápidamente. ¿Ok? ¿Listos? Nuestra siguiente película va a ser... ¡Chan, chan, chan! ¡El Rey León! Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¡Bien! ¡Aplausos! ¿Qué pasó, chicos? Están a punto de ganarnos. Ok, creo que es momento de sacar una más difícil. Muy bien, ya llevamos dos puntos de este lado. Ok. ¿Lista? Venga. Nuestra siguiente canción y película. Ok, ¿listos? 3, 2, 1, La Sirenita. Ok, de este lado. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir de lo que ves a tu alrededor. ¡Aplausos! Tu punto. Muy bien. Bien, su juego, amigos. Marcador, 2, 1, 0. Muy bien. ¿Listos? ¿Estamos listos? Uy, casi se me va. Muy buena película. Muchas canciones. Así que espero que se las sepan, ¿ok? Y dice 3, y dice 2, 1. ¡Muana! Venga. Me contemplo por la orilla del agua. Desde que yo recuerdo. No sabiendo el por qué. Nunca la perfecta niña he sido. De vuelta al agua he venido. Es duro y lo intentaré. Muy bien. ¡Aplausos! Muy bien. Entregamos la tarjeta. Y venga. Se pone más reñido. 2, 1, 1. ¡Ceros! ¡Ceros! Ok. Nuestra siguiente peli. También muchas canciones. Pongan atención todos, ¿ok? A la una. ¡Frozen! Elsa. Y si hacemos un muñeco. Ven, vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás. Hermana Sal, parece que no estás. Soleamos ser amigas. Y ya no más. No entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco. No tiene que ser un muñeco. Ya me voy. Esto se pone rudo, señores. 2, 2, 1. ¡Cero! ¡Cero! Ok, juego amigos. Venga, ánimo. ¡Uy, uy, uy! Esto es también muy importante. Y dice... 3, 2, 1. Team Switch Movie. ¡Cero! Juego, juego amigos. A la una. A las dos. A las tres se cancela esa tarjeta. Uy, ese estaba un poco difícil, ¿eh? Va a ser difícil, mi querida jueza. Quien se la sepa es porque sí está... Ligas mayores, ¿ok? El zorro y el sabueso. Ahora somos muy viejos nosotros. ¡Qué triste! 3, 2, 1. Nada. Ok, se cancela. Ok, esta también un poco fácil. Se pueden sacar varias canciones. ¿Ok? 3, 2, 1. La Bella y la Bestia. Venga. Fabula Ancestral. Ah, no. Se me fue. Musica y... Ma... Y... Igual. Reto. Reto. A ver. Ok, giramos. Giramos, giramos. Y a ver, mi querida jueza, que sale. Pretende que estás caminando por un trampolín. Yo digo que salte como si fueras en un trampolín que vas a saltar a una alberca. ¿Ok? ¿Estamos listos? A ver, vamos a ver todos cómo lo hace. 3, 2, 1. Ah, muy bien. Vamos a entregarle... ...su tarjeta. Ok, 2, 2, 1, 1. Muy bien. ¿Listos, juego, amigos? Uy, está fácil. Esta sí es su generación. No me digan que estamos tan viejos. Ok. 3, 2, 1. Cam Rock. Me encanta cómo hicieron todos. Ay. Porque saben que vieron la película, pero ya no se acuerdan. A ver. Este es mi, este es real. I will stop this that I'm supposed to be now. I don't have to lie. Show you me. Now I know who I am. This no will. Sí, y ya de ahí no sé. Sí. 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 Tuvo algunas fallas, pero fue la única que se la supo y le hizo el intento. Perfecto. Marcador, 2, 2, 1, 2. Esa es la actitud, es muy viejo, amigos. Siguiente peli. Ok. Va. Recuerden lo que les dije, no se vale repetir canciones. Ok. Pues es muy importante escuchar también qué cantaron los demás. Ok. ¿Listos? 3, 2, 1. Otra vez Moana. Otra canción de Moana. Hay muchísimas. Yo solo sé decir de nada, de nada, y este viene lo de gracias por la tierra y todo lo demás. Ok, pero esto es muy importante juego, amigos. Si logras, hay el reto y es la ganadora. Ok. ¿Listos? ¿Listos? Ok, y dice... Baila vals con alguien alrededor. Baila vals con alguien alrededor, por favor. Hacemos espacio. Este es el baile de la lucha. Ok, ¿listos? Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Ahí se abrazan. Eres tú, tus ojos me vieron con ternura y amor. Muy bien, juego, amigos. Perfecto. Entonces, nuestra ganadora. Diana. Diana, te llevas tus gogos. Un Rashomacqueen. Y el álbum de Panini de Frozen. Ok. Un aplauso para nuestra ganadora, chicos. Muchas felicidades a todos. Gracias a todos por participar. Todos se llevan también su álbum de Panini. Porque recuerden, aquí es Todos Ganan Jugando. Entonces, gracias por participar, chicos. Y, chicos, pues muchas gracias. Que se sigan pasando muy bien. Que sigan divirtiéndose. Y, bueno, ya lo vieron, juego, amigos. Esto fue Todos Ganan Jugando de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Checo y nos vemos hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue Todos Ganan Jugando. Todos Ganan Jugando.